Y luego les dije, nachoricéis mi moto. Marco, estábamos allí y no dijiste eso. ¡Cómo mola ganar! Desde luego. Esos jamasianos se merecen que les derritan el castillo cada noche. Claro que sí. Alto, ¿a qué te refieres? ¿No lo sabías? Al robar el acero de jamás, liberaste un demonio que lleva siglos aterrorizándolos. ¿Robaste el machete? ¿Qué? No, yo no lo robé. Lo encontré. Nadie lo estaba usando. Estaba incrustado a propósito en una antigua estatua y... Oh, no. Sí que lo robé, ¿verdad? Tengo que regresar. ¿Qué? ¡No! ¡Ese sitio es horrible! Vale. No debería tardar mucho. Tranquilo, Marco. Déjamelo a mí. ¡Sí! ¡Mortalena, papá! ¡Ahora, Muñato! ¡Starr! ¡Corre! ¡He ayudado! Star, ¿estás bien? Por supuesto, hemos vencido a la bestia ¡Claro que sí! ¡Corre! ¡Lleva el machete a su lugar! Nosotras nos ocupamos Oh, el machete Vivimos muchas cosas juntos, ¿eh, viejo amigo? Recuerdo aquella vez que... ¡Marco, no hay tiempo! ¡No te prisas! ¡Fabila, tío! Vale Hacía tiempo que no veía un combate así Ya, igual que en los viejos tiempos Desde luego Bueno, hasta la próxima, boniato ¡Brunceta! Adiós, Brunceta Por favor, no te olvides de mí ¿Qué?